Ok, ok, bueno damas y caballeros, buenas noches hoy Toda la gente de Forma, hay que agradecer, damas y caballeros Hoy estamos listos ya para dar comienzo con la buena música, señores Esta noche quiero deshonorar a toda la gente de Puebla La gente de Hidalgo, sí señor, hoy en este siempre, buenas noches Desde PENCITY, FLORIDA, SONIDO Nos da listos ya damas y caballeros para dar comienzo con la buena música Hoy quiero saludar por supuesto a todos y canos de ustedes hoy Toda la banda por supuesto, la gente de Ismigilpa, Nidalgo Claro que sí, hoy en este es un programa Bueno damas y caballeros, vámonos a empezar a bailar señores Porque hoy venimos a bailar la buena música Hoy venimos a bailar por supuesto las cumbias chingonas Hoy en este programa Sonido de B.I. Black Sonido de B.I. Black Vámonos a bailar señores al ritmo de jubia Vámonos a bailar esta noche, bailamos Sonido de B.I. Black Desde PENCITY, FLORIDA Sonido de B.I. Black Vámonos a bailar señores Iniciamos hoy En el nombre ser el dios de nuestra virgencita morena Iniciamos Buenas noches, buenas noches, bienvenidos Así arrancamos hoy Este sí tiene ritmo y sabor señores Ha llegado mi raza sonidera ¿Cómo dicen? Para toda la gente Así, así sabroso joven Así es el que pone el ambiente Ahí va el salón por todos mis aijados Para la gente de Pachiquita la bella Para mi hija la número uno Para la chiquitita Mare La fuerte porque sea la que pone el concepto diferente Para la excelente pequeñita, sí señor A la banda con pancata se alentó Échale Así iniciamos hoy Al ritmo de cumbia señores Marcha negra que está en acción Con el color de la rima Marcha negra que está en acción Desea marca siempre una parte original Marcha negra que está en acción Así iniciamos hoy señores Buenas noches y bienvenidos hoy Hoy por primera vez en la ciudad de Paul Mayer Sonido Gracias señores Vámonos a ver Échale Échale vueltas carnales Desde Plain City, Florida Sonido Bay Park Así se bailan señores esta noche Con la mi gente de Paul Mayer La gente de Mócalen Así seguro son Ha llegado mi rosa sonidera Hay un saludo para mi carnalito sonido Sonido Rey latido Sonido Sonido En el ambiente Échale Da de vuelta canales Marcha negra que está en acción Ahí va saludo para María Chávez Sí te voy Háblale cuantas sonidera Hay en acción Desea marca siempre una parte original Marcha negra que está en acción Ahí va saludo para mi carita de ángel Que es la tonta a gozar Toda la gente de Paul Mayer Sí señor Hay en acción Con sus luces de colores y sonido bien de ron Vamos a decir Échale sabor Esto si es sabor Así saboroso Vamos a decir Así se abrazamos y caballeros esta noche Ahí va saludo para DJ Pérez Hola mi gente de Pérez Sonido Bay Black